Quito Y esto que voy a hablar no es política por si acaso Pero que pasaría si de repente usted Sale de su casa un día Y lo agarran preso Y lo llevan Y usted es inocente Pero sabe que hay una, toda una Toda una Una maquinación en su contra Otra vez, salió usted de su casa Lo toman preso, lo agarran preso Y usted entiende que hay una maquinación Y que todo el sistema judicial Ha conspirado en su contra ¿Cuál sería la actitud suya inmediatamente? ¿En qué usted pensaría? ¿Qué haría? ¿Qué es lo primero que harían? A ver, pregunto ¿Qué haría? ¿Qué es lo primero que usted haría? Me han tomado preso Y ahora me imputan un delito que yo no cometí Pero sé que la máquina que se ha levantado en contra mía Tiene como fin inculparme ¿Qué usted haría? A ver, nada No, 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 hablemos humanamente ¿Ah? ¿Esto va a todo qué? ¿Yo la buscaría la hermana Charito? Claro ¿A qué se dedica usted, hermana Charito? No, no, ¿cuál es su profesión? ¿No es eso lo que usted haría? ¿Quién alguna vez tuvo un problema legal? ¿Qué fue lo primero que usted hizo? Ah, ya nos estamos entendiendo Ahora, póngase en otra situación Usted es súper, archi, extra, mega, recontra, culpabilísimo Usted es culpable, pero de todos los cargos que se le imputan De todos Y vienen y lo agarran preso Y usted sabe Que la justicia puede condenarlo ¿Qué usted haría? ¿Buscaría un abogado? ¿Qué tipo de abogado buscaría usted? ¿Uno que recién egresó? ¿Uno qué? Un abogado cristiano Ahí una santa Sí, es muy buena idea Aunque a veces nos topamos con que el abogado cristiano No era tan cristiano Al pastor Elías El pastor Elías le quitaron su auto Y le dijeron No, este auto debe ser robado Y lo llevaron a diprobe Y el pastor Elías Lo primero que hizo fue Buscó un abogado cristiano Y el abogado cristiano Hizo sus gestiones rápidamente Y en tres días le dijo Pastor Elías Ya está resuelto Ah, qué bueno Le dijo el pastor Elías Solamente Dos mil dólares Solamente tiene usted que pagar Dos mil dólares Pastor Elías Y su auto sale inmediatamente Pero si yo no he hecho nada Dijo el pastor Elías Pero es así Así son las leyes aquí Pastor Elías Tiene que pagar Y el pastor Elías le dijo Bueno, entonces voy a conseguir los dos mil ¿Y a usted cuánto le debo? Nada Es para la gloria del Señor Luego de un año y medio Un hermano Por esos azares de la vida Termina en un asunto En diprobe Y ahí en el asunto De diprobe Descubren que él era Ovejita del pastor Elías Y él le dice Porque justo era su amigo El que estaba hablando con él Y él le dice Pero ustedes le cobraron muy caro A mi pastor Y él le dijo ¿Cómo caro? Si le cobramos 700 dólares El otro abogado cristiano Fue para la gloria del Señor Esto me lleva a una incógnita Porque cuando pasa eso Cuando pasa eso Es verdad Se necesita un abogado Se necesita un abogado Bueno Quiero decirte que en la eternidad También va a haber un juicio Y es un juicio Al que todos vamos a comparecer Todos Sin excepción Decirle al que está a tu lado Mirale así Acusadoramente Y decirle ¿Sabes qué? Voy a comparecer a ese juicio Voy a comparecer a ese juicio Hay un juicio Constante Y habrá un juicio Y todos vamos a comparecer Por cierto Ese juicio determina tu eternidad Te lo voy a decir de otra manera Ese juicio determina Si entrarías al cielo o no Tengo una noticia que darte Al cielo no entran los pecadores Esta mañana quiero que meditemos Respecto de eso ¿Quién es tu abogado? ¿Quién es tu abogado? Y vamos a estudiar eso Y vamos a meditar eso Estudiando 1ª de Juan capítulo 2 Y lo vamos a estudiar Respondiendo a esta pregunta ¿Por qué es necesario Hacer del Señor Jesucristo Mi abogado? ¿Por qué es necesario? Cuando lo tenga Dice así la palabra del Señor Aprovecho Mientras usted busca De saludar a nuestro hermano Elpidio Amancio Que está del otro lado Del Facebook Mirándonos con su esposa Aprovecho también De saludar a nuestros hermanos De España Que nos siguen a través de Facebook Nuestra hermana Vanessa Nuestra hermana Carmen Aprovecho de saludar A nuestra hermana Silvana Alberti Que por esta vez No nos está viendo Detrás de su teléfono Y está aquí con nosotros Me gozo de que esté con nosotros Hermana Silvana Amén Aprovecho de saludar A Renato y Cintia Saúd Cintia Vega Saúd Son hermanos que nos siguen Desde Ecuador A la Baby Valverde Que está en Estados Unidos Y no voy a seguir saludando Porque son demasiados Pero hermanos amados Ustedes que están Del otro lado de la cámara El Señor los bendiga grandemente Y que el Señor Esta mañana Se glorifique En lo que vamos a estudiar Chicho Joffre También está aquí Y su familia Bendito el nombre del Señor A mí Ok Dice así la palabra del Señor Primera de Juan Capítulo 2 Y vamos a leer solamente 28 versículos Nada más Hijitos míos Estas cosas os escribo Para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con ¿A quién? A Jesucristo el justo Y Él es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también por los de todo El mundo Y en esto sabemos Que nosotros le conocemos ¿Sí qué? El que dice Yo le conozco Y no guarda sus mandamientos El tal es Y la verdad No está en Él Pero el que guarda su palabra En este verdaderamente El amor de Dios Sea Por esto sabemos Que estamos en Él El que dice Que permanece en Él Debe andar como Él Hermanos No se escribe un mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo Que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo Es la palabra que habéis oído Desde el principio Sin embargo Se escribe un mandamiento nuevo Que es verdadero en Él Y en vosotros Porque las tinieblas van pasando Y la luz verdadera alumbra El que dice que está en luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que no ama a su hermano Permanece en la luz El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en Él no hay Pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas Le han cegado los ojos Os escribo a vosotros hijitos Porque vuestros pecados Os han sido perdonados Por su nombre Os escribo a vosotros padres Porque conocéis Al que es desde el principio Os escribo a vosotros jóvenes Porque habéis vencido al maligno Os escribo a vosotros hijitos Porque habéis conocido al padre Os he escrito a vosotros padres Porque habéis conocido Al que es desde el principio Os he escrito a vosotros Vosotros jóvenes Porque sois fuertes Y la palabra de Dios Permanece en vosotros Y habéis vencido al No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del padre No está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del padre Sino del mundo Y el mundo Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Para siempre Hijitos Ya es el último tiempo Y según vosotros Oísteis que el anticristo viene Así ahora han surgido Muchos anticristos Por esto conocemos Que es el último tiempo Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido de nosotros Habrían Pero salieron Para que se manifestase Que no todos son de nosotros Pero vosotros tenéis La unción del santo Y conocéis todas las cosas No se ha escrito Como si ignoraseis la verdad Sino porque la conocéis Y porque ninguna mentira Procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso Sino el que niega Que Jesús es el Cristo? Este es anticristo El que niega al padre Y al hijo Todo aquel que niega al hijo Tampoco tiene al padre El que confiesa al hijo Tiene también Lo que habéis oído desde el principio Permanezca en vosotros Si lo que habéis oído desde el principio Permanece en vosotros También vosotros ¿Qué? Permaneceréis en el hijo Y en él Y esta es la promesa Que él nos hizo La vida eterna Os ha escrito esto Sobre los que os engañan Pero la unción Que vosotros recibiste De él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad De que nadie Os enseñe Así como la unción misma Os enseña todas las cosas Y es verdadera Y no es mentira Según ella Os ha enseñado Permanecer Y ahora hijitos Permanecer en él Para que cuando se manifieste Tengamos confianza Para que en su venida No nos alejemos De él avergonzado Si sabéis que él es justo Sabéis también Que todo el que hace justicia Es nacido Amén Oramos Padre Sea tu nombre Te lo pedimos Te lo pedimos Te lo pedimos en el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Amén Mis amados ¿Por qué es necesario Hacer del Señor Jesucristo Mi abogado? ¿Por qué es necesario? Una de las primeras razones Que te quiero dar Es porque Él quiere Decirle al que está a su lado A tu lado El Señor Jesucristo Quiere ser tu abogado Él quiere ser tu abogado Quiere ser tu abogado Él está A la puerta y llama Y toca Él busca Él está Preocupado Por aquellos Que no le buscan Él quiere que le busquen Él se está ofreciendo Como abogado Este es un tiempo En que el mejor abogado Del universo Está suplicando A hombres Que Lo tomen como abogado Porque él quiere Él quiere ser tu abogado La segunda cosa es Porque es el único Que puede Defendernos ¿Estás aquí? ¿Ya pensaste? El único abogado Que puede Defenderte Está dispuesto Y está Tocando la puerta De tu corazón Y diciendo Quiero Quiero defenderte Quiero defenderte Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no peguéis Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Amados ¿Por qué es importante Que él sea nuestro abogado? ¿Por qué es el único Que puede defendernos? ¿Por qué El Señor Jesucristo Es el único En el universo Que puede defendernos? Primero quiero decirte Por su modo De hacer justicia Escuchen Él es un abogado Justo 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 Y el asunto Es un asunto De justicia Y se te va A defender Delante de un Dios Que es justo ¿Está aquí? A Dios no se lo puede Engañar Dios no puede ser Burlado Es justo Pero además de eso ¿Por qué Cristo debe ser Tu abogado Y el mío? Y el mío Porque La ley Por la que vamos a ser Juzgados También es justa No hay injusticia en él No hay injusticia en el Padre Y no hay injusticia en su ley La ley es justa Así que es importante Si lo que quiero es justicia Debo buscar el abogado más Justo Y no hay otro justo Como el Señor Jesucristo Quizá te va a hacer De tedio al comienzo Y quizá te vas a distraer Con Huguito el pidio Porque se mueve Grita Pero procura Prestar atención Porque esto es importante Para tu vida Él es El justo Él es Justo El juez es justo La ley es justa Ahora Interesante Que Nosotros debemos Tomar al Señor Jesucristo Como nuestro abogado Debemos tenerlo como nuestro abogado ¿Saben por qué? Por su Método Escuchen El método De cualquier abogado Mostrame el mejor abogado Del planeta De aquí De la tierra Y el método De cualquier abogado No es No es Hacerte justicia El método De cualquier abogado Es que tú te salgas Con la tuya Si eres justo Te defenderá Y hará justicia Si no eres justo Te defenderá Y hará injusticia ¿Me dejo entender? Ahora En el caso del Señor Jesucristo Su método Es muy interesante Él no vino Para defender nuestra inocencia Él sabe Que tú no eres inocente Decir al que está a tu lado No soy inocente No soy inocente El pastor Tampoco es inocente Él no vino Para defender nuestra inocencia Escuchen Cristo Mientras usted defienda Su inocencia Cristo no es Su abogado defensor Mientras usted Persevere No, no Esto que me hicieron Es injusto Y que injusticia Que me hacen Y miráis Mientras usted Persevere En esa actitud Mi amado El Señor Jesucristo No es su abogado Es paradójico Él no viene A defender tu inocencia Porque hay un asunto Él sabe Que tú Eres culpable Él lo sabe Ahora fíjense Él Sabe Y a pesar de eso Él reconoce Tu culpabilidad Y la mía Y a pesar de eso Él quiere ser Nuestro abogado Él no reconoce Nuestros méritos Nada que hagamos En esta condición De culpables Es agradable A Él Y al juez De hecho Toda justicia Humana Sin Cristo Delante de Dios Es como trapo De inmundicia Como un trapo Con sangre Podrida ¿Te suena asqueroso eso? A mí también Él reconoce Tu culpabilidad Sabe que eres culpable Y te dice Quiero defenderte No ve ningún mérito En ti Sabe que todo lo que has hecho Hasta ahora Es perverso Es completamente perverso Por cierto Él no reconoce Tu libertad Él sabe Que estás preso Él no reconoce Que tú mereces libertad Él sabe Que tú mereces Estar preso De hecho Si te pusieras A defenderte Y le dijeras A Satanás Satanás No quiero que tomes Más mi vida Ni que te metas En mi vida No quiero que hagas Nada en contra mía Satanás diría Lo siento Hay un acta De decretos En tu contra Hay un acta Aquí dice Absolutamente Todo lo que has hecho Hasta hoy Y lo que harás Él no vino Para defenderte Él vino Para que Tú te declares Culpable Y él te busca Para que tú te Declares culpable Ahora Es súper interesante Porque Buscamos también Al Señor Qué maravilloso Que es tener Un abogado Que sabe Absolutamente Todo de mí Y a pesar de eso Quiere defenderme ¿No les parece? Maravilloso ¿No? Sabe todo Y está dispuesto A defenderte Pero no solo eso Está seguro De que va a ganar Pero ¿Saben Qué es lo más Maravilloso De este abogado? A ver Si yo quiero Al mejor abogado A ver Los que han pasado Alguna vez Por un tiempo De juicio Si yo quiero Al mejor abogado ¿Qué tengo que tener? Entonces van a tener Que prestarme Hermanos Si Los mejores abogados Que por cierto Son los peores Sinvergüenza No hay abogados Que son buenos Pero escuchen Necesitan De mucho dinero Y entonces Te van a pedir Mucho dinero Bueno Pues el Señor Jesucristo Es gratis Así que ¿Por qué es importante Hacer del Señor Jesucristo Mi abogado? Es gratis Gratis No tengo que pagar Nada Absolutamente Nada Además de eso Él es el mejor Es el infalible Y nos defiende Y nos salva Por gracia Escuchan No es que sea Gratuita No es que sea Gratuito Lo que Él hace No Yo no pago Por los servicios Él pagó Por mí Respecto De sus servicios ¿Me dejan entender? Sí, Diana Sos pecadora Pero igual Te voy a cuidar Ahora de vuelta A Colombia Porque yo pagué Por ti Porque eres mía Porque me confiaste Tu vida Así que Pagué En la Cruz del Calvario Para servirte, Diana No te preocupes Yo voy contigo Cuide a tu esposo Y te vuelvo a él Para darle alegría Porque tú eres Mi benevolencia Para con él ¿Sabe qué es lo más Maravilloso del asunto? Si el caso Es muy difícil Si el caso Es terrible Si el caso Por cierto El esposo De Diana Es cristiano Camila ¿Qué te parece? Es un cristiano Colombiano Linda persona Bendito el nombre Del Señor Pero hermano ¿Sabe qué es lo más Maravilloso de esto? Y aquí quiero Que me preste atención Si yo quiero Si la causa Es muy difícil No voy a buscar Un abogado Voy a buscar Un Algo que está de moda ¿Cómo se llama Cuando dos o tres Abogados se juntan? ¿Cuatro o cinco? Un consorcio Bueno Nuestro abogado No trabaja en consorcio Y una cosa más No quiere consorcio ¿Qué dije yo? No quiere El rato que metes Otro que le ayude Chao Él trabaja Solo Solo No quiere consorcio ¿Qué me está diciendo? Pastor No le estoy entendiendo Ni papa Lo que está hablando Ok Que bueno Que me lo preguntas Él requiere De que nosotros Le entreguemos Toda nuestra causa Toda nuestra causa Absolutamente Toda nuestra causa Ahora me vas a entender No se puede mezclar Cristo Con otra cosa ¿Estás aquí? Si yo vengo Y le digo Eh Si señor Yo quiero que tú seas Mi abogado Defensor Y salvador Este Y te voy a ayudar Él dice No quiero que me ayude No quiero Haceme un favor No me ayudes El favor que te puedes hacer A vos mismo Es no ayudarme Así que no quiero Tu religión Al padre No le puedo presentar Tu religión Más yo No sirve Delante del padre Ah por cierto Al padre No le puedo presentar Tu propia justicia Más yo Porque no sirve No sirve No sirve No sirve Tu propia prudencia No sirve En este juicio No sirve No se puede mezclar Ah por cierto Una cosita más Si querés que te defienda Gratuitamente No me traigas tu plata No vengas a pagarme Y una cosita más No me vengas con pactos Porque sabes que Yo hice un pacto Con el padre De que yo te iba a defender Así que no No vengas a tratar De cambiar las cosas Tratando de sobornar A tu propio abogado ¿Está aquí? Mi hermano amado Aprovecho Si algún día Yo le salgo Con que usted Tiene que hacer un pacto Con Dios Y traer plata Deme una patada Y váyase Corra por su vida Gracias por ese amén ¿Quién fue la que dijo amén Para esconderme? Hermanos amados No hay nada Que humanamente Podamos hacer Para que Él nos defienda No hay nada Que humanamente Podamos hacer Para que Él Más ese algo Que nosotros hagamos Nos presente inocentes Delante del Padre No hay nada No hay nada Quiero decirte Eres culpable Y toda cosa Que quieras hacer Para mejorarlo Lo va a empeorar Lo único Que tienes que hacer Es decir Si Señor Soy culpable Lo reconozco Delante de Ti Lo confieso Delante de Ti Y te suplico Sé mi abogado Defensor Así que No se puede mezclar Cristo más otra cosa Porque Él es el Todo suficiente Salvador Aquí me vas a odiar Si sos de la religión Tradicional Y nos estás visitando Esta mañana No se necesita Corredentora Ofende Una corredentora Estás aquí No se necesita Corredentora Mi hermana Judith ¿Cómo la ve? No se necesita Es más No se necesita Nada que vos Podás hacer Ningún ser humano Puede hacer Algo Para que podamos Ser inocentes Delante de Dios Ay pastor Ya me está asustando Usted Yo que me sentía Tan bueno Porque había dado Mis diezmos Y ofrenda No eso lo damos Por agradecimiento Eso lo damos Por agradecimiento Y dar Es un privilegio No es una obligación El ama al dador alegre Y el dador alegre Es solo aquel Que ha encontrado Satisfacción en Él Y entonces Por ende Va a traer Gozoso Que bendición Poder dar al Señor Que bendición Señor Gracias por permitirme Dar Pero no es como pagar Ok Pero hay más todavía ¿Saben por qué es importante Que Él sea nuestro abogado? Por su eficacia Es un abogado Eficaz Miren Nunca pierde Nunca perdió Y nunca perderá Todo aquel Que es defendido Por Él Es declarado Inocente Por toda la eternidad Bendito el nombre Del Señor Le doy un ejemplo La mujer adúltera ¿Se acuerdan De la mujer adúltera? La encontraron Infraganti Señores Y a nadie le importaba La mujer adúltera Si usted se pone a pensar La mujer adúltera Estaba condenada por Dios Si Dios condena el adulterio Tú que estás en adulterio Todavía estás a tiempo Záfate Deja esa relación A Dios no le gusta Los adúlteros van a ir al infierno No van a ir al cielo Tienes una preciosa oportunidad Si puedes decir Hoy Puedes huir de ese adulterio A ti que estás Forjando tu felicidad Tomando la mujer adúltera O el marido de otro Estás a tiempo Hoy Cristo todavía Quiere ser tu abogado Esta mañana Cristo te dice Estás mal Pero yo estoy dispuesto A defenderte Esta mujer Estaba condenada Por Dios Pero además de eso Estaba condenada Por la ley La ley decía Y daba sentencia A la mujer Que sea descubierta En adulterio Mátenla Ah un ratito Por si se están olvidando Al hombre también Los dos serán apedreados Eso dice la ley Los dos serán apedreados Otra cosa Que es súper interesante Es que Si ustedes se dan cuenta No trajeron al hombre ¿Dónde estaba? Solo trajeron a la mujer Y la trajeron No porque querían Que ella sea librada La trajeron para que sea Condenada Y mostrar Y mostrar que Ellos venían A que ve el dictamen Sea igual Que los demás hombres Por ley Por sociedad Por humanismo Por lo que usted quiera Esta mujer era Culpable Interesante Porque ella no pidió Ir a Cristo ¿Se dio cuenta de eso? Ella no pidió No se dice Y la mujer Cuando le iban a apedrear Dijo Ay que alguien me lleve Donde el Señor Para que me salve No dice La trajeron La trajeron La Biblia dice Ninguno viene al hijo Si el padre no lo arrastra Escuchá un ratito A esta mujer La trajeron de rastra Escuchá un ratito Andás amargado Por la situación que tenés Andás preocupado Y andás diciendo Que hay injusticia Que me decían ¿Por qué me hacen? No quiero Quiero decirte Lo que necesitan hacer Es reconocer Que vos sos el culpable Todos los seres humanos Tenemos un solo problema Y es el pecado Es tu pecado No el de otro El tuyo Y quizás las situaciones Te han ido arrastrando Hasta que de repente Te ves delante del Señor Y quiero decirte algo El Señor tiene la misma actitud Para contigo Que tuvo con esta mujer Si eres culpable Interesante Esta mujer Fue arrastrada Prácticamente muerta Se encontró Con el abogado Y el abogado Le tiró una defensa Irrefutable Ah ¿Ustedes la quieren apedrejar? Ok El que no tenga pecado Tire la primera piedra Y empezaron las piedras A caer Pero no era que las tiraban Era que las soltaban Y se pone a escribir En el suelo Y luego levanta la vista Y le dice ¿Y dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno Vete Y no peques más Es eficaz No hay juicio Que Él no gane No hay juicio Pero hay más ¿Por qué? Ay son 29 versículos Y recién voy por el 1 Son las 12 menos 25 Sonamos Su disponibilidad ¿Qué es lo que pasa Cuando uno más necesitado Está de un abogado De los buenos? Siempre están ocupados Siempre Bueno Este abogado Está esperándote Estoy disponible para ti Siempre Siempre ¡Merceditas! Estoy disponible para ti siempre Dice tu abogado Y para vos también, Hortensia Disponible Siempre Siempre ¿Necesitas de alguien que A quien confesarle que eres culpable Y que necesitas que te ayude? Él está disponible hoy Puedes acercarte y decirle Señor soy culpable Soy culpable La verdad es que soy culpable Ayúdame No tengo con qué presentarme Como decía el salmista ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Con qué me presentaré? A ver, ¿con qué te podrías presentar Delante de Jehová esta mañana? Bueno Pero una de las cosas Mejores que hay Todo abogado Tiene cierta jurisprudencia Solo puede En un sector Un abogado que quiere ir de aquí a Estados Unidos No puede A menos que consiga un permiso especial Y el permiso demora Y tiene que hacer todo un trámite Bueno Este abogado Tiene jurisprudencia En todo el universo Y en toda la eternidad ¿Ya pensaste? Sí, Miguel Sí, sí Tu problema fue allá en Argentina Pero yo aquí te defiendo Pero yo aquí te defiendo Yo aquí te defiendo Tu problema fue la chiquitanía Pero yo te defiendo aquí Tu problema fue la chiquitanía Tu problema fue la chiquitanía Te tocó pelear Y la ganaste Y la ganaste Y ya estaba festejando la victoria Y usaron un recurso Y usaron un recurso que se llama Apelación ¿Quién sabe eso? Lejante la mano ¿Quién alguna vez Estaba allá contento y apelaron? Bueno La justicia que él te hace Es inapelable Romanos 8.28 Ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Es aquellos que conformen Su propósito Han sido llamados ¿Quién condenará? Él es el que murió El que resucitó Y también el que justifica ¿Quién lo separará Del amor de Cristo? Hambre Angustia Tribulación Peligro Espada Desnudez Ok Así que ¿sabe qué? ¿Por qué le aconsejo Que lo tome como abogado? Porque es el único Que puede defenderlo Es el único Que puede defenderme A mí también He cometido Demasiados errores En mi vida ¿Cuántos han cometido Errores en su vida? ¿Cuántos realmente Son conscientes De que cometieron errores? Bueno El abogado esta mañana Te dice Bueno dame a mí tus errores Yo los soluciono Yo creí que nadie Podía solucionar mi pasado Creí que nadie Nadie podía Él pudo Y yo temía Por mi futuro Y él aseguró Mi futuro ¿Por qué conviene Hacer de él Mi abogado? Porque él Es la única Verdadera justicia Para los pecadores Miren lo que dice aquí Él es Dice Y él es La propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo el mundo Una cosa Que te quería decir Bueno Él es la propiciación Por nuestros pecados Y también Él es la propiciación Por el pecado De los demás ¿Qué dije yo? Él pagó por tu pecado Pero también pagó Por el pecado De tu hermano Que está a tu lado Decirle Decirle Él ya pagó Por ti No te durmas Él ya pagó Por ti Decirle Este pastor Habla medio Que hace dar sueño Pero no te durmas Él ya pagó Por ti Este Este Climing Está propicio Para que dé sueño Pero no te durmas Decirle Él es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo el mundo Una cosa importante En el capítulo Uno dice Pero Y si alguno hubiera pecado Abogado tenemos Para con el padre Escuche Esta palabra Me ha estado persiguiendo Toda la semana La palabra que se usa aquí Es Paracleto No quiere decir Que es Abogado solamente Para los que se llaman Cleto No es eso Nadie dijo que era Paracleto Y yo me llamo Freddy No es para eso Paracleto Quiere decir Alguien que se pone A tu lado Y te fortalece Y te ayuda Y te guía Y te levanta Aleluya Ahora ¿Ya usted pensó? Infalible Todo suficiente Eterno Santo Justo Lleno de justicia Él es la justicia Lleno de verdad Él es la verdad Y nosotros le decimos Si Yo te quiero Como mi abogado Señor Yo necesito Un abogado Y ese eres tú Señor Por cierto Si te das cuenta Él no se pone De abogado Para que le quites Al diablo Lo que te quitó No Porque te voy Porque te voy a decir Algo Te merecías Que te lo quite Y te voy a decir Algo Tú le diste Permiso De que te lo quite Aló Sabía que me iban A ver a mí Ahí Cuando el diablo Mete su mano En tu vida Es porque tú Le diste permiso Con tus actitudes Con tus hechos Con tus acciones O con tu rechazar A Dios Con tu rechazar Al abogado Satanás ¿Han escuchado? Hay una palabra Muy de moda Entre los herejes Legalidad Y dicen No yo le voy a meter Juicio al diablo Y el diablo Va a recuperar Yo le voy a meter Juicio al diablo El padre es el juez Cristo es mi abogado Entonces le voy a sacar No solamente lo que me quitó Le voy a sacar Con crece Este va a saber Quien soy yo No, lo siento Estás en peores condiciones Que el diablo Necesitas un abogado bueno Tu caso no está tan Fácil como pensabas Tu caso de hecho Es más difícil De lo que te imaginabas Pero él es la propiciación Por nuestros pecados Él dice Miguelito ¿Querés que sea tu abogado? Señor por favor Si quiero Quiero Ok ¿Puedes creer que tus pecados Ya yo los pagué En la cruz del Calvario Miguelito? Gloria a Dios Rolly Tus pecados Yo los pagué En la cruz del Calvario Pepe No me olvidé de vos Estabas en cada gota De sangre Que derramaba Porque te amo Con amor eterno Porque yo soy El que te defiende Yo soy tu abogado Yo soy tu abogado Propiciación por Propiciación por nuestros pecados Para que seamos salvos Para que seamos salvos Y nosotros Perseveremos en vivir Como condenados Estás aquí ¿Por qué un reo Ganó y obtuvo victoria Para usted y para mí? Y no solo eso Él se puso como propiciación No es que Él hizo injusticia No, no, no Porque Él es justo Él pagó por mí Pagó por ti Él pagó por nosotros Pagó Tu pecado Ha sido pagado No me grite No me grite pastores Que algunos están durmiendo No, es que esto me entusiasma Amados Esto me emociona Perdóneme Perdóneme Es que yo no merecía Que nadie me ayude Y usted tampoco Y Él se humilló A pedirnos que Oye, por favor ¿Te puedo ayudar? Por favor, por favor ¿Es ya tu abogado? ¿Por qué es necesario Ser del Señor Jesucristo Mi abogado? Porque no solamente Él quiere defenderme Porque no solamente Él es el único Que puede defenderme Y porque No solamente porque Él es la única justicia Verdadera para los pecadores Sino porque Él está dispuesto A rehabilitarme Y no en presidio En libertad En libertad Este Señor El techo de paja Yo no sé Si tiene cola de paja El techo de paja No lo sé Pero cumplió una condena Y teóricamente Lo han mandado aquí Porque ya está rehabilitado Pero cada rato Tiene que ir a la cárcel Y estar ahí preso Y si no va Lo llevan Y si va No sabe si se va a quedar O si sale Tu Señor y el mío Nos libertó Y ahora nos está Rehabilitando En libertad Libertad Fíjese Su obra Si Él es tu abogado Se hace real En ti y en mí Su obra se hace real Y en esto Versículo 3 Agarra tu Biblia Agarra tu Biblia Porque de repente Te la estoy charlando Versículo 3 Y en esto sabemos Que nosotros le conocemos Si guardamos Un mandamiento Ese conocemos Es si tenemos Intimidad con Él Hay más de uno Aquí que dice Yo no sé para qué vine A mí no me interesa Yo soy inocente Yo soy inocente No sé para qué me trajeron ¿Por qué no me dejaron En mi casa Yo estaba tranquilo Hoy quería dormir Como inocente Bien que te despertaron Perverso Necesitas también De abogado Su obra se hace real En nosotros En esto sabemos Que nosotros le conocemos Si guardamos Sus mandamientos Miren, miren, miren El caminar con Cristo El que Cristo sea mi paracleto El que yo acepte Que Él es mi abogado Me permite Que otro paracleto Uno igual a Él Me acompañe Todos los días De mi vida Y Él está encargado De rehabilitarme ¿Saben quién es ese paracleto? Se llama El Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos bendicen a Dios Por el Espíritu Santo? Oiga, si no fuera Por el Espíritu Santo No nos daríamos cuenta De que somos pecadores El que dice Que yo le conozco Y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad no está en Él Ay, amados ¿Quiénes alguna vez Se han topado como mentirosos? ¿Sabe lo que yo hago Cuando me topo como mentiroso? Como quien dice Soy cristiano Y no vivo como Él Corro a Él Y le digo Señor, hazme cristiano De verdad Rehabilítame Transforma mi vida Señor Transforma mi vida Ah, pero el que guarda Su palabra en este Verdaderamente el amor de Dios Se ha perfeccionado Por esto sabemos Que estamos en Él Ah, miren, miren Miren como es la vida De alguien que ha tomado A Cristo como abogado Ya no anda en la mentira Anda en la verdad Guarda sus mandamientos Y conoce Su verdad Y por ende lo conoce a Él Pero el que guarda Su mandamiento El que dice que permanece en Él ¿Cuántos permanecen en Él? ¡Ja! ¿Cuántos permanecen en Él? Debe andar como el anduvo No me diga que usted es cristiano Si siguen adulterio Fornicaciones Pleitos Ira Condientas Celos Disensiones Herejías Homicidios Borracheras Y cosas semejantes a esta A feminidades Y masculinidades En otras palabras No me diga Si usted es homosexual Y ha tomado a Cristo Como su Señor y Salvador Él le va a quitar el homosexualismo No me diga que usted es un homosexual cristiano Porque no existen Sería tanto como decir Soy un ladrón cristiano O un fornicario cristiano O un adultero cristiano O un asesino cristiano Te voy a matar en el nombre de Jesús ¿Ya pensó? Entonces Mis amados El que dice que permanece en él Debe andar como el anduvo Otro asunto Entonces Su obra se hace real en nosotros Otro asunto es que Su amor se hace real en nosotros El problema nuestro era el odio Vivíamos odiando Y de repente viene él Y toma nuestro caso Nos hace declarar inocentes Pero como él no miente Se encarga de que de verdad Seamos inocentes Entonces Derrama su amor en nuestros corazones Viene lo que dice en el 7 Hermanos No se escriba un mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo Que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo Es la palabra que habéis oído Desde el principio Sin embargo Os escriba un mandamiento nuevo Ese mandamiento nuevo No quiere decir Nuevo de antigüedad Quiere decir un mandamiento fresco En aquel que confía en Cristo Hay un mandamiento fresco De repente Amar ya no es una imposición De repente Ahora amar es parte De su naturaleza Ve y ama Yo te ayudo Ve y ama He derramado mi amor En tu corazón Buena pregunta Para pensar esta mañana ¿Es mi abogado? A ver Pensaré en mi suegra En mi vecino En mi hermana La que un día Usó mi blusa En mi hermano Que me quitó la corteja O la novia O la enamorada Para que entiendan En España Sin embargo Escriba un mandamiento fresco Que es verdadero En él Y en vosotros Porque las tinieblas Van pasando Y la luz verdadera Ya alumbra El que dice que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas Una señal De que verdad Verdaderamente ha sido Declarado inocente Es que tú has aprendido a amar ¿Aló? ¿Saben? El que no ama a su hermano Está en tinieblas Pero el que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Dígale al que está a su lado Te amo Que cinismo por favor Ámelo en serio Ámelo de verdad Dice Pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas Le han cegado Los ojos Ahora Una cosa importante Mis amados Su gracia es multiforme Pastor Yo lo me junto tanto Con los hermanos ¿Sabe por qué pastor? Porque hay hermanos Que no son agradables ¿Sabe? Yo he tomado la decisión De voy a ir a la iglesia Y canto Y escucho la predica Y doy mi ofrenda Y mi diezmo Y pelo No me quiero juntar con ellos Algunos No se juntan Por clase social No es que Esta gente es chiesca ¿Qué tengo yo que hacer con ellos? Otros Por el grado de perversidad No son gente mala No son chismosos No quiero Oye Tu hermano Que está a tu lado Buscó a Jesús Y su pecado Le ha sido perdonado ¿Cómo la ve usted Que está sin gafas? Usted que dice No, yo no voy a ir Y andame junto Con los hermanos Su gracia es multiforme En la iglesia No vas a encontrar La mejor gente del planeta ¿Qué dije yo? Pero vas a encontrar El mejor abogado del planeta El mejor amor del planeta La mejor salvación Del universo Y su gracia es multiforme Se manifiesta En personas imperfectas Propensas a equivocarse Hay algunos Que todavía son niños ¿Cómo son los niños? Los niños andan Que nadie hurgue mi juguete Que nadie me mire Que nadie ¿Son así los niños o no son? Pero también hay otros Que ya son más maduritos Los más jovencitos ya Y esos ya no pelean Por las mismas cosas Que los niños Pero todavía pelean Pero hay los más grandecitos Que ya han aprendido Que no saco nada peleando Pero hay otro grupo De personas Que esos están enseñando A otros Y están previniendo a otros La gracia es multiforme Mire, entienda esto Que dice aquí Os escribo a vosotros Hijitos Porque vuestros pecados Han sido perdonados Por su nombre Os escribo a vosotros Padres Cuando está hablando De padre No está hablando De papá El que te engendró Está hablando De alguien que te cuida Alguien que hace las veces Como decía Pablo Cuidémonos unos a otros Como padre Les escribo a ustedes Que protegen a otros Les escribo a ustedes Que ya están ayudando a otros Dice Os escribo a vosotros Padres Porque conocéis Al que es desde el principio Ah, ya ustedes Tienen conocimiento del Señor Los maduros Tienen conocimiento del Señor Están ayudando a otros Pero también les escribo A ustedes jóvenes Porque han vencido al maligno Señores Lo que está diciendo es Chicos, no se olviden No importa que son cristianos nuevos Ustedes han vencido al maligno Porque no lo han hecho ustedes Lo ha hecho su Salvador Recuerden eso Amen eso Perseveren en eso Ustedes han vencido al maligno Os escribo a vosotros Hijitos Porque habéis conocido al Padre ¿Sabe a quien se refiere eso? Hijitos A las guaguas pues A los changuitos A esos que son cristianitos nuevos No saben ni a que vienen a la iglesia Pero vienen Porque no vienen ellos Los traen Pero son niños Pero sienten Cuando oyen la palabra Sienten Oye esa palabra es para mi Y van alimentándose Y van comiendo de a poco Y van creciendo Y un día Cuando un día Esta última parte del versículo No será para ellos Un día ellos estarán En la condición de jóvenes O en la condición de maduros O en la condición de padres Ayudando a otros Por eso es necesario Congregarse Por eso es importante El que está a tu lado Decirle te necesito Aunque yo sea niño Os he escrito Os he escrito a vosotros Padre porque habéis conocido Al que es desde el principio Os he escrito a vosotros Porque soy fuerte Y la palabra de Dios Permanece en vosotros Y habéis vencido al maligno Ay que maravilloso Que maravilloso Hermanos amados Saben La mejor manera De vencer al maligno Es conocer a Cristo Y vivir a Cristo A través de la palabra Sea cristiano bíblico No pelee por religión No pelee Bueno Su poder Pone al descubierto Quienes no son de él En este centro De rehabilitación Hay algunos Que se meten Y no son de él No han sido declarados libres Están prófugos De la justicia todavía Ojalá no sea yo un prófugo Pero saben que Yo no estoy Para determinar Si mi hermano Es un prófugo O no No estoy Pero la presencia De él Hace manifiesto Quien es de él Y quien no es de él No deje de congregarse No mire la maldad Mire a Cristo Busque a Cristo Amén Tenga coinonía Con los hermanos No se crea más que nadie Escuche Los que están en la iglesia Dice la Biblia Que eran los vil Y los menospreciados No importa tu laya No importa tu clase No importa Si tenés sangre azul Me preocupa Porque sos bicho Todos los seres humanos Tenemos sangre roja Y los pitufos Tienen sangre azul Dice la hermana Marta Ahora miren lo que dice Versículo 18 Me voy a saltar Un ratito Dice Hijitos ya es el último tiempo Y según vosotros oísteis Que el anticristo viene Así ahora Han surgido muchos anticristos Por esto conocemos Que es el último tiempo Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido de nosotros Habrían permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifieste Que no todos son de nosotros Pregunto Esta carta Juan la está escribiendo Una iglesia local ¿Él está en esa iglesia? No No La está escribiendo Una iglesia que está lejos de él ¿Y por qué dice Salieron de nosotros? Porque no se trata De que alguien se vaya De la iglesia Si usted se va de aquí Y se va a otra iglesia Donde predican sana doctrina Bendito sea el nombre del Señor Yo no voy a decir No, no, eso Claro, salieron de nosotros Porque no eran de nosotros Yo estaría presumiendo De que soy el único dueño De la verdad ¿Cómo sé si alguien es iglesia O no es iglesia? Pregunto Por su fruto ¿Por qué conoce la verdad? ¿Por qué habla la verdad? ¿Por qué vive la verdad? ¿Por qué ama? Bueno Sáltese al versículo 22 Dice ¿Quién es el mentiroso Si no el que niega Que Jesús es el Cristo? Puedo decir Jesucristo es mi Señor Pero con mis hechos Negarlo Este es anticristo El que niega Al Padre y al Hijo Versículo 23 Todo aquel que niega Al Hijo Tampoco tiene al Padre El que confiesa al Hijo Tiene también al Padre Ah Su poder pone al descubierto Quienes son de él Ahora Su poder pone al descubierto Quienes no son de él Eso es lo que acabamos de ver Ahora su poder Pone al descubierto Quienes verdaderamente son de él Versículo 18 Dice No me lo salté Es que Por orden Hijitos ya es el último tiempo Y según vosotros oíste El anticristo viene así Ahora han surgido muchos anticristos Por esto conocemos Que es el último tiempo Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido de nosotros Habrían permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifestase Que no todos son de nosotros ¿A qué se está refiriendo? Escuche Escuche Muy probable que usted está aquí Porque en su congregación Dejaron de predicar la Biblia Y empezaron a hablar Metafísica Afirmación positiva Psicología Religión Antropología Etcétera El hermano que tiene la Placa 29 98 P Nese vaya porque Probablemente le pinchen las gomas Es una camioneta Toyota Hilux Bonita camioneta Salga y con toda seguridad Dígale No es que ahí están reunidos Solo cristianos Debe ser de otro lado De esa camioneta Y doy gloria al Señor De que no está entre nosotros Bueno Sigamos Pero no solamente Su poder hace que se manifieste Si somos de él O no somos de él Sino que su perseverancia Se manifiesta en él Mire lo que dice En el versículo 24 Dice Lo que habéis oído Desde el principio Permanezca en vosotros Permanezca Todo aquel que es de Cristo Permanece en él No importa el comienzo No importa como comenzaste No importa si al comienzo No le dabas importancia No importa si no te interesaba a él Si ahora te ha empezado a interesar Que maravilla Permanece en él Porque los que son de Cristo Permanecen Permanece Dice Lo que habéis oído Desde el principio Permanezca en vosotros Estás oyendo esta palabra Estás sintiendo que es para ti Permanece en esta palabra Sigo Dice Si lo que habéis oído Desde el principio Permanece en vosotros También vosotros Permaneceréis en el Hijo Y en el Padre Y esta es la promesa Que él nos hizo La vida eterna Hermano amado Si estás en Cristo Tienes vida eterna Tienes vida eterna Pero por si eso fuera poco Su perseverancia Se hace real en nosotros Y finalmente Hermanos amados Su misericordia Constantemente nos advierte Sabes que te impulsa A venir aquí La misericordia de Dios Sabes que pone palabra En mi boca Para dártela La misericordia de Dios Su misericordia Nos advierte Mire Os he escrito Sobre los que os engañan Hay falsos maestros Hay gente que está apartando A las personas de la verdad El Señor está advirtiéndote Dice 27 Quiero decirte algo Van a aparecer falsos maestros Y te van a mentir Y te van a hacer creer Que tú puedes Te van a hacer creer Que tú eres cabeza Y no cola Que es tiempo de tu reinar Te van a decir eso Los falsos maestros Pero te he escrito esto Y mire lo que dice el 27 No voy a decir Me fascina Porque algunos se pueden enojar Pero me gusta mucho Este versículo Pero la unción Que vosotros recibisteis De él Permanece en vosotros Oye, oye Escucha Yo no soy el ungido De la congregación No soy En mí está el ungido La unción es de él Y tengo una noticia Más que darte Esa unción No es solo mía De hecho No es mía Es de él Y la comparte contigo La unción del santo La unción del justo Está en ti Entonces tú vas a saber Reconocer lo que es verdad Y lo que es mentira Tú vas a saber entender Si la palabra que se te está hablando Es verdadera o es mentira Pero la unción Que vosotros recibisteis De él Permanece Oye Todo el que tiene su unción Permanece ¿Se acuerdan que él dijo Oye El que persevere hasta el fin Este será salvo? No estaba diciendo Si consiguen perseverar hasta el fin Estaba diciendo Una característica De los que han confiado en Cristo Es que ellos perseveran Una característica De los que han sido salvados Por Cristo Es que perseveran 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 Y no tenéis necesidad De que nadie os enseñe Mire Si usted es de Cristo Usted se dará cuenta Cuando el mensaje es falso Y cuando el mensaje es verdadero Por cierto Hay mensajes que son bien bonitos Hay pastores que no hablan Tan aburrido como yo Pero dicen mentiras Pero dicen mentiras No me dediqué a estudiar Ni me dedico a estudiar Como hacerte más agradable El mensaje Me dedico a estudiar Cuál es el mensaje Para dártelo Aunque soy bruto Para transmitirlo Gracias por eso Amén Pero la unción Que vosotros recibiste Así como la unción Misma Os enseña Todas las cosas Y es verdadera No es mentira Según ella Os ha enseñado Permanecer Permanecer En él Y ahora Permanecer en él Para que cuando se manifieste Tengamos confianza Para que en su venida No nos alejemos de él Avergonzados Versículo 29 Si sabéis que él es justo Sabéis también Que todo el que hace justicia He nacido de él Camioneta Toyota Tacoma Placa 29 98 PNC Salga y Solucione su problema Ok Tres cosas Cuatro cosas No solo tres Cuatro perdón Primero Conviene Tomarlo como abogado Porque él quiere Está suplicando Para ser nuestro abogado Está rogando Desde la cruz del Calvario Está diciendo ¡Ey! ¡Ey! Hay salvación Vengan Búsquenme Quiero ser su abogado Segunda cosa El único que puede Defendernos Es él Tercera cosa Él es la única Verdadera justicia Para los pecadores ¿Cuántos son pecadores aquí? Solo él puede ser justicia Para nosotros Cuarta cosa Él no solamente Nos declara justos Porque eso es lo que pasa Cuando vengo a Cristo El Padre me declara justo No solo eso Sino que Él se encarga De rehabilitarme Él dijo que soy justo Él está siendo justo de mí Estoy siendo justo Ya no miento tanto Como mentía Pero a veces Miento Ya no digo Malas palabras Como decía Era florido En mi hablar De vez en cuando Se me sale una Y me siento tan mal Y voy donde él Y le digo Ayúdame Cambia mi Cambia mi hablar Señor Yo no quiero hablar así Y sé Que aunque no lo veo Y aunque no me habla Audiblemente Él me está diciendo Si quiero Se limpio Se limpio Él es nuestra rehabilitación Es una realidad Que todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo Pastor Y que si no me da la gana De que él sea mi abogado Y que si no quiero Que si yo quiero seguir En mi vida Soy joven Y quiero vivir todavía Mi vida Y disfrutar Y quiero todavía Disfrutar de mis amigos Todavía Fumarme un porro Es algo que Gobierna mi vida Y quiero hacerlo Y yo todavía Quiero seguir bailando Y quiero tener sexo ilícito Yo quiero eso todavía Y que si no quiero Bueno yo quiero decirte algo Es un riesgo Si hay alguien que En lugar de buscarlo Lo rechaza El que hoy te invita A acudir a él Para salvarte En la eternidad Será tu juez Y su palabra Te condenará Amén Es una realidad Que todos Compareceremos Ante el tribunal De Cristo Todos Te quiero hacer una pregunta ¿Estás listo? Cierra tus ojos Mira tu casa Mira tu hogar ¿Estás listo? ¿De verdad estás listo? Si te murieras hoy ¿Qué pasaría? ¿Estás seguro Que te irías con él? ¿Estás seguro Que ha sido declarado Inocente? Mira tus pensamientos ¿Cómo están Tus pensamientos? Realmente Podrías decir Señor Que justicia De pensamiento Que tengo No tengo ningún Mal pensamiento Señor ¿Cómo está Tu mirar? ¿Cómo está Tu mirar Amado? ¿Mirás a las mujeres Todavía Con lascivia? ¿Todavía mirás Con concupiscencia? Y si sos mujer Mirás las pompis De los hombres Y estás comentando Esas cosas Ana Cristina Dejalo a tu papá Que tenga un tiempo Con Dios Sentate ahí calladita Y tenés también Vos un tiempo Con Dios Todos los niños Que están llegando Se sientan calladitos ¿Cómo está Tu hablar? ¿Cómo está Tu familia? ¿Cómo estás ¿Cómo está Tu función De esposo? ¿Sos el proveedor En tu casa? ¿Cómo está Tu función De esposa? ¿Sos verdaderamente Ayuda idónea? ¿Cómo está Tu función De hijo? ¿Estás siendo Un hijo Que honra A sus padres? El Señor En esta mañana Te dice ¿Quieres? Puedo defenderte Y aquí estoy A la puerta Y llamo Y aquí estoy A la puerta Y llamo Y que esta Si esta mañana Le decís Señor Reconozco Que todavía Me falta Mucho Y Señor Lo peor de todo Es que no tengo Ganas de ti Decíselo Me trajeron Mis padres Y no tengo Ganas de ti Señor Pero si es verdad Lo que el pastor Le está hablando Señor Pone en mi El querer Como en la ser Quitame ese asunto De la marihuana Quitame ese asunto De la droga Señor Quitame ese deseo De explorar cosas Que sé que son malas Pero que me atraen Y despiertan Cierta adrenalina En mi Señor Ayúdame Señor He estado mirando A la mujer De mi prójimo Ayúdame El Señor El Señor todavía Sigue diciendo Quiero defenderte ¿Quieres que te defienda? Si de verdad Sientes que necesita Que Él se haga cada día Más y más real Como tu abogado Ahí donde estás Ponerte de pie Decirle Señor Yo quiero Te necesito Pero no te pare Porque los otros Se paran Parate Solamente si estás Dispuesto A renunciar a ti Y dejar que Él Te gobierne Señor Pongo mi finanza He estafado A mucha gente Quiero pagar Señor Y no tengo la costumbre De pagar Ayúdame a pagar Me he acostumbrado A engañar Y soy engañador Y miento Y robo Señor Y sé que esas son Características del diablo Y me llamo cristiano Lo peor de todo Señor Es que estoy usando Tu nombre en vano Y tú no tienes por inocente Al que usa tu nombre en vano Y con mi careta de cristiano Señor Me encargo de hacer De cometer infinidades De perversiones Manipulo a mi mujer Con el cristianismo Señor Manipulo a mi marido Con el cristianismo Señor Oh Señor Toma mi vida Toma mi vida Padre yo te suplico Que mires cada corazón Esta mañana Primero el mío Señor Yo soy el primero Que se pone de pie Delante de ti Porque de verdad Señor Que no damos la talla Pero Señor Esta mañana No nos ponemos de pie Prometiendo dar la talla Esta mañana Nos ponemos de pie Reconociendo que no damos la talla Reconociendo que fallamos Que somos pecadores Y que necesitamos de ti Por favor Señor Tu justicia Se haga real en nosotros Por favor Señor Jesucristo Intercede por nosotros Esta mañana al Padre Para que el paracleto El Señor Jesucristo El Espíritu Santo Nos guíe a toda verdad Espíritu Santo de Dios Ni que pedir como conviene Sabemos Señor Pero tú gimes con gemidos Indecible Permítenos entender esta verdad De esta mañana Y permítenos vivir esta verdad Señor Toma nuestra vida Te lo suplicamos En el nombre del Señor Jesucristo Padre Amén 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 Amén